La ONG Save the Children alerta que terceros estarían solicitando el equivalente a 20 dólares a migrantes venezolanos a cambio de inscribirse en el Estatuto Temporal de Protección, un trámite gratuito que no necesita de tramitadores. Pues no cobramos por eso, eso es gratis y quien cobra por eso pues está cometiendo fraude. Entonces a través de nuestra página web estaríamos muy atentos a que nos digan si alguien está cobrando por algo que es gratis. La advertencia la hace Ginette Torrealba, una migrante venezolana que fue víctima de falsos tramitadores. Entonces tengan cuidado, no se bañan de la primera por emociones, por desespero, que aquí me lo hacen, que aquí no. Según Migración Colombia, son más de un millón de migrantes que cuentan con usuario y contraseña en el Registro Único de Migrantes Venezolanos y el despacho hace un llamado a denunciar a estos tramitadores. Ningún venezolano tiene por qué pagar un peso para lograr llegar incluso a tener su documento de identificación físico. Los agendamientos y todos los procesos los estamos respaldando con personas que los ayudan sin cita, sin intermediario y de manera gratuita. Hoy, primero de septiembre, se da paso al registro biométrico del Estatuto Temporal de Migrantes en Colombia, con el que el gobierno espera regularizar a más de 1,7 millones de venezolanos. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.